Hay vínimas y las estrellas extremas, sangrando de rodillas en la luna, para que lo cierren y los hermanos de Opa, no solamente son llaves, como ellos hicieron, le luchamos y ahí está el resultado. ¡Bienvenido! 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 Entonces, tienes que entender que cuando uno se para en la luna, el maldero, la cual, la cual, la obesa, es primero que saludar a toda la banda, ¡CHINOLA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algo! ¡Muchos! ¡Que se llama Macabre! ¡Ojalá! ¡Miren la muerte! ¡Miren esta gente que te agradece! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias más que Irumi! porque yo sea el triple a sea la empresa que sea con ustedes nunca me voy a fallar aquí de estar juntos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias tienes, gracias nomás! porque al final de la puta tantos en la тутia ¡Muchas gracias! ¡No hay mierda, papá! ¡Ah! ¡No me acuerdo que haremos! ¡Pero que no es el discurso y le va a llamar a lo que sea! ¡Gracias! ¡No hay mierda, papá! 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 ¡Pero bueno! ¡Hazles hablar los verdes! ¡Debería estar en cuenta! ¡Nosotros no tomamos a venir una empresa! ¡Porque todos ellos nos hicieron como venir a venir! ¡Y no nos vamos a traicionar! ¡No me acuerdo que me da que otra empresa! ¡Listo! ¡El guríferos, por el grupo que van a volver! ¡Que hoy te encontramos! ¡Nos utilizamos de manos de ganaderos derrotados! ¡Y van a poder hacer más! ¡Cuante gustes! ¡Nos vemos! Assim como te dientes en sobernia ¡Con tuokolividad! ¡Nos vamos a chивать a nuestra mano en mano! ¡sen Graves! ¡Vamos, vamos! ¡A la estrella de la UPA no la dejan luchar contra los independientes que le pueden dar en su madre! ¡Gracias! ¡Buenos! ¿Qué está haciendo? ¡Qué chido, no te pasa hoy! ¡Dónde estoy! Me voy a la madre estar en tres funciones del triple A, aquí viene a cumplir! ¡Baboso! Será la Chihuahua, pero antes de hablar, se calpero porque aquí hay que la garba no lo dejamos de ver! ¡Gracias por ver el video!